Porque hoy está delante de ti una gran pista que es la pista de Dios para que tú bailes Vamos ahí con las palmas Usted se la sabe y la va a cantar con nosotros fuerte, fuerte Vuelvo a comenzar, donde me encontraste Vuelvo a tu corazón y me rindo Tómame, a ti yo me entregaré un grito de jubilón Yes, Señor Vamos con las palmas y con tu voz fuerte Vuelvo a comenzar, en Dios soy libre Siento tu corazón, late por nosotros Tómame, a ti yo me entregaré Por siempre tú nos amarás Aunque tratemos de correr Tú nunca, tú nunca nos soltarás Hoy del cielo grita, el futuro llegó Ahora vamos a decir, tómame Jesús Tómame, a ti yo me entregaré un grito de jubilón Y vas a decir, vivo estoy porque tú vives en mí Jesús Y por eso celebramos Vamos, un, dos, tres, uno Vivo estoy, sé para mí En el alma estoy, en la cama Vizna de Dios Vivo estoy, sé para mí En el alma estoy, en la cama Vivo estoy, en la cama, en la cama Vivo estoy, en la cama